Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo estudio y vlog a un nuevo vlog de estos donde os cuento que tal me va la uni y estamos aquí trabajando juntitos y os enseño si voy haciendo prácticas, si voy haciendo lecturas, etc hoy estoy bastante más animada, la verdad es que me he motivado un poquito este finde y voy a ponerme a tope con la práctica que tengo que entregar mañana o sea, me queda, tengo todo lo que sería la teoría en plan esquema, super feo todo me queda montar el documento, maquetarlo y tal y hacer en plan el texto narrado bien sabes que ahora lo tengo hecho en plan muy esquema, muy guión de las cosas que tengo que decir pues ahora me toca para esta práctica de... así que es lo que voy a hacer ahora y voy a intentar tener la lista antes de comer son ahora las 11 y voy a comer sobre la 1 y media o así así que espero que en este ratito me dé tiempo a terminarla y la entrego y ya está y fuera, porque no sabéis lo mucho que estoy procrastinando con esta práctica porque no es para nada complicada, es un rollo porque he tenido que hacer las fotos a la biblioteca y tal pero es lo que os digo, que bueno, que últimamente como no estoy bien estoy súper desmotivada con todo y ha sido como que lo he ido dejando todo para el último momento que es una cosa que odio y es una cosa que me propuse y que no haría este semestre y bueno, al final se me ha desmontado todo pero no importa hoy me he levantado y he intentado decir, bueno, hoy vamos a mantener una actitud más positiva voy a intentar llegar a las cosas importantes que tengo que hacer hoy y hoy no me he propuesto hacer 30.000 cosas, simplemente me he propuesto hacer 3 cosas importantes que era la práctica, el video de hoy, que ya lo he hecho, o sea, bien, ya he empezado y el día ya he hecho una de las tareas importantes y luego también, bueno, que por la tarde tengo que trabajar, ¿no? entonces eso ya está en plan, pues para la tarde entonces ahora voy a afrontar la segunda tarea del día que es la práctica y la voy a dejar liquidada, entonces quiero liquidarla y si me da tiempo antes de comer, o si no, lo haré justo después de comer, antes de irme a trabajar lo que haré será sentarme y organizarme la faena de la semana porque tengo entregas el domingo, el lunes y el martes y también empiezan debates y cosas de estas y además el sábado que viene trabajo porque tengo grabaciones todo el día así que tengo un día menos para hacer el trabajo entonces hoy voy a organizarme todo para ir, quiero ir al abrio también esta semana así que, bueno, que ya iréis viendo los trocitos de cosas que organizé tal porque como siempre voy a intentar hablar un poquito cada día y explicaros qué tal voy va, no me enrollo más, voy a empezar a atacar a la práctica del proyecto este semestre, como os dije, estoy intentando no usar tanto papel en cuanto a hacer apuntes y cosas así me lo estoy haciendo todo en el Google Docs que es la aplicación de documentos, en plan el Word versión de Google y lo que estoy utilizando también un montón es el Drive o sea, todos los materiales y todas estas cosas las tengo organizadas en el Drive porque es lo que luego uso para pasar los apuntes al iPad que por cierto, muchos me habéis preguntado que qué aplicación es la que uso para subrayar en el iPad es la aplicación que uso para hacer los apuntes y cualquier cosa que necesito así en plan digital las lecturas también y tal es la aplicación de Notability que es de pago, pero, o sea, la mejor compra que he hecho nunca no sé, si me costó como 10 euros o una cosa así o sea, es cara pero realmente, o sea, desde que me la compré es que la uso casi cada día o sea, es muy práctica puedes hacer documentos, tomar notas, apuntes en plan, con el Apple Pencil a mano puedes subrayar, puedes preparar cosas es lo que estoy utilizando para organizar las prácticas no sé si os acordáis que antes utilizaba la libreta que ya de los chinos que aún la tengo por ahí pero, para no ir gastando papel así a lo tonto estoy utilizando el iPad y como el iPad suele ser también lo que me llevo a la Biblia o estas cosas, pues siempre llevo esos apuntes conmigo a la otra vez, es la una y media hora hace ya una media hora o tres cuartos que ya estaba perdiendo el focus en lo que estaba haciendo estoy ahora preparando el PowerPoint que es con lo que luego exporto el PDF final de las prácticas porque siempre que no nos piden un formato concreto por ejemplo, hay profesores que quieren PDF pero de Word, en plan vertical pues siempre lo hago en formato horizontal con el PowerPoint porque no me mato a diseñar sé que hay compañeros míos que lo hacen con InDesign y chapo por ellos, pero es que yo tardo 30 años más uso el PowerPoint que queda bien, que estupendo es fácil, rápido y práctico y ya estará y me faltará poner luego pues la bibliografía y todo esto que por cierto, ahora que hablo de bibliografía citación y demás muchos de vosotros me habéis pedido en un montón de vídeos que os haga un vídeo de cómo se cita en la UOC y a ver, yo es que esto básicamente lo sé porque en la web del campus hay un apartado que te explica y te pone los ejemplos de cómo citar un libro un artículo, una revista o sea que bueno, que lo puedo hacer algún día ya en esta práctica no porque voy a citar los apuntes y un par de libros y no mucho más pero quizás en la práctica de comunicación que sí que voy a tener que buscar más fuentes de información externas y tal que tendré una bibliografía decente pues quizás sí que os enseño y os explico cómo lo hago pues para que lo tengáis pues nada, ahora voy a parar ya por hoy voy a irme a comer y voy a hacer un rato de relax porque me duele bastante la cabeza yo creo que también es porque está el día así súper tapado pero bueno, comeré, me iré de paseo y luego ya me iré a trabajar así que mañana me pondré a tope y la terminaré que es para mañana que no me preocupa porque mañana tengo todo el día para entregarla y además que me queda poco así que me voy a ir relativamente tranquila luego después de comer lo que sí que hago es volver a sentarme aquí y organizarme la semana porque me han salido un par de cosas para esta semana y la semana que viene me han llamado cuando estaba grabando un par de trabajitos y voy a tener que organizarme bien las horas así que eso voy a ir a comer y tal y ahora cuando vuelva a coger el bullet journal y acabaré de joder de todo pero bueno, nada que nos vemos mañana hola a todos otra vez no sé si esta mañana he acabado de tu vlog creo que no hola a todos buenas tardes porque son las 6 de la tarde ahora hoy es martes día 9 de octubre y acabo de entregar la práctica de proyecto que era para hoy o sea que no voy muy bien de tiempo porque se me está yendo toda la organización al traste sabéis que tampoco he estado muy bien y bueno me han salido también un par de cosas de trabajo y es como gracias todo de golpe cuando peor me va pero bueno aquí estoy intentando adelantar todo lo que puedo entonces ahora estoy estoy ahora subiendo la práctica al rack que no sé por qué está tardando tanto y lo que voy a hacer ahora va a ser coger el bullet journal y organizarme esta semana y la que viene de trabajo porque es lo que os digo que tengo prácticas para entregar el domingo el lunes y el martes ay dios mío así que me voy a poner las pilas de estas prácticas ya tengo todas las lecturas hechas las tengo organizadas y planteadas o sea no es que tenga que empezar de cero o sea las tengo ya preparadas y demás solo que pues voy un poco justa porque son 3 prácticas y hay 2 que son bastante gordas así que me voy a tener que poner un poco al día mañana estoy todo el día trabajando y es como bueno este fin de semana no voy a tener vida porque básicamente voy a estar aquí sentada haciendo todas las prácticas pero bueno yo me lo he buscado así que mi culpa de todas maneras cuando nos pasan estas cosas de que se nos acumula el trabajo etc lo mejor es poquito a poco pasito a pasito y vamos a liquidar todo lo que podamos de las primeras entregas que tengamos de todas maneras yo también os recomiendo lo que os digo siempre que no os ofusquéis en una sola entrega por ejemplo en la próxima a ver si la tenéis mañana pues ofuscaros y entregadla ya porque sí pero no o sea si tenéis varias entregas como yo que tengo estas tres en estos próximos días obviamente voy a intentar adelantar más de la primera etc pero si veo que me pasa eso que me suele pasar que me ofusco que me rayo con esa práctica pues la dejaré un momento e intentaré avanzar cosas de la siguiente y así hasta ir haciéndolas o sea voy a intentar hacer un poquito cada día de cada práctica pues para llevarlas todas más o menos igual de avanzadas a pesar de que obviamente intentaré terminar las primeras primero no sé si me explico estoy muy espesa hoy así que nada me espera aquí una señora tarde de estudio hola a todos buenos días hoy es miércoles día 10 de octubre hoy tenía que bajar a Barcelona por algunas cosas pero está diluviendo un montón así que al final he decidido quedarme he aplazado todo para finales de semana y estoy aquí sentada adelantando prácticas como podéis ver llevo su adera porque hace mucho frío y ahora son las 11 pero llevo aquí sentada más o menos desde las 9 o así y estoy ahora trabajando en la práctica de comunicación y la tengo super hiper mega cortada mira que pensaba que sería una asignatura que me gustaría y tal pero menudos recursos menudas prácticas que cosas más extrañas bueno pues para esta práctica teníamos que leernos un montón de cosas yo que sé casi 100 páginas una cosa así de unos recursos super hiper mega densos en plan que me costó un montón hacer las lecturas yo estaba súper emocionada con esta asignatura creía que iba a ser una de las que más me iba a gustar el semestre pero ya estoy viendo que no es una asignatura completamente teórica ya os lo dije al inicio y que que tengo que pues esto argumentar justificar buscar mucha información y tal cosa que no se me da mal pero es que el tema o sea la teoría que nos han dado es tan vaga es tan rara es como que me está costando un montón relacionar las cosas que tenemos que hacer porque tenemos que analizar los logotipos de tres diarios españoles que son el ABC el país y el diario y lo que tenemos que hacer es hacer un análisis del diseño de ese logotipo y de su evolución a lo largo del tiempo y relacionarlo con los paradigmas de la comunicación y todo el background histórico que eso conlleva y es como luego después de hacer todo este análisis tal 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 y relacionarlo y argumentar y poner muchos recursos y tal en la segunda parte tenemos que diseñar nosotros hacer un esbozo una primera idea un logotipo un eslogan y bueno y el nombre de un nuevo medio de comunicación justificando todas las decisiones que tomemos en cuanto a diseño características del logotipo que creemos en plan desde la aparición de las redes sociales hasta ahora como ha influido esto en el paradigma de la comunicación y porque hemos decidido hacerlo así y no así y justificar 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 así que aquí estoy con mi súper taza del cookie monster una infusión de lavanda para estar un poco zen mientras estoy haciendo esto porque hay momentos que es en plan y nada lo que voy a hacer ahora es estar una horita más con esta práctica no mucho más porque estoy empezando a saturarme con ella y luego pues pasaré a otra asignatura y me pondré a trabajar seguramente en el benchmarking de diseño de interacción que tengo que acabar lo que dejé ayer a medias así que nada aquí estoy hola a todos buenos días hoy es jueves día 11 de octubre y voy muy mal de alguien por las prácticas pero inspiremos hondo y organicémonos porque me hace falta primero todo lo que voy a hacer va a ser organizar la mesa porque sinceramente parece que por aquí haya pasado un vendaval y lo he dejado todo en plan patas arriba cosa que sabéis que no me gusta nada y no suelo hacer pero ayer tuve un muy mal día y me agobio mucho y al final me levanté y dije se acabó así que lo primero que voy a hacer ahora va a ser recoger todo esto y ponerme a hacer faena a la uni y digamos que voy muy mal de tiempo porque además me ha salido un trabajo y me ha quitado mucho tiempo de la organización que ya tenía planteada así que estoy empezando muy mal el semestre entre bajones trabajo y historias pero bueno voy ahora a ponerme en serio a organizar la faena y a trabajar en la práctica de diseño de interacción así que quizás de aquí a un rato os explico qué tal voy qué tengo que hacer etc hola a todos buenos días buenos medios días son las dos y no me enteras mira que pelos mira que cara mira que fin de semana a ver dejadme explicarles porque madre de dios o sea yo que soy así y me emociona con proyectos trabajos y todo vale soy incapaz de decir que no muchas veces a muchas cosas que se me presentan que obviamente son cosas que me gustan no tengo una loma de pelo ahora pero no pues lo que ha pasado esta última dos últimas semanas es que me he organizado fatal os lo he dicho voy fatal de tiempo con la uni y el gran problema estaba en que este fin de semana se me juntaban tres entregas en plan tenía entregas el domingo vale la primera práctica de diseño e interacción el lunes la primera práctica de comunicación que esta la tengo super cruzada y luego el martes tenía la primera entrega de producción vale por suerte me ha dado cuando ahora estaba revisando el campus y tal el profe de producción ha ampliado la entrega hasta el miércoles así que me da un día más de margen así como un gracias porque se me ha acumulado muchísimo la fe nada he ido haciendo cosas de las diferentes prácticas tengo todas las lecturas hechas tengo todo lo que sean las prácticas organizadas en plan el esquema que me hago estas cosas que me hago en el iPad donde me apunto todas las cosas que tengo que hacer y lo desgrano todo en diferentes fases sabéis que esto me encanta hacerlo porque entonces lo que hago es vale pues hoy hago la fase 1 de la práctica 1 de esta asignatura vale pues perdón si me veis super hiper mega así en plan hiper activa porque me he tomado un café se me ha acabado el café descafeinado y yo lo que hago es mezclar café descafeinado y café cafeinado si tiene eso algún sentido y como se me ha acabado el descafeinado pues me he tomado una super taza de café de café cafeinado en plan a tope ya estoy emplalada pero bueno ya me ha ido bien porque esta mañana bueno hoy es día 12 que mejor ya que estoy muy malo bueno pues esto que hoy es día 12 entonces hoy es fiesta en principio y me encantan los días de fiesta que estoy trabajando y estoy estudiando porque es como que todo el mundo está super tranquilo y no sé me gusta el rollo este y estoy ahí super concentrada entonces hoy me he levantado un poquito más tarde me he dado ese placer porque cuando ha sonado a darme a las 6 mi cabeza ha hecho en plan y me he quedado durmiendo hasta las 8 menos cuarto así que ya me he levantado me he hecho desayuno me he ido a dar una super vuelta con los perros para despejarme porque estaba super super dormida y entonces nada cuando ya he vuelto me he tomado mi café etcétera me he sentado aquí organizada y tal he liquidado ya la práctica de diseño de interacción me queda simplemente grabar el vídeo porque ahora hay algunas asignaturas que nos piden un vídeo en plan presentación oral y bueno me he hecho aquí todo lo que sería mi super chuleta mi guión como cuando me preparo los vídeos del canal y de hecho creo que después de comer cuando haya hecho un parón así de relax y tal voy a grabar me voy a pintar un poco porque mira que cara que llevo y voy a grabar este vídeo que es el de la presentación de la práctica y ya aprovecharé que me siento e intentaré grabaros el wrap up y quizás algún otro vídeo que es que os digo que os puse otro día un post en Instagram diciendo que estaba fatal que es que no sabía cuando iba a poder subir vídeo y la verdad es que entre mis bajones la de faena que he tenido que es en plan y todo es un poco desorganización es un poco caos pero al acabar estas tres entregas respiraré hondo cogeré carrerilla empezaré a hacer todo lo de la uni super hiper mega al día a la mierda los bajones se acabó estar de bajón voy a organizarme de manera que cada día pueda relajarme un poco aparte de trabajo prácticas y demás en plan que no me den estos bajones porque cada día me quedo exhausta de todo lo que hago entonces bueno os estoy metiendo un lío que esto no es del estudio y blog pero bueno entonces hoy mi plan como ya sabéis me gusta hacerme mucho las listas de todo y tal y aparte de tener el el diario bullet que es donde tengo en plan apuntadas las cosas de la uni y tal me ha dado por hacerme esto en plan por tachar el doble porque así me motivo más y tengo aquí todas las tareas que tengo que hacer en plan viernes hoy tengo que acabar el documento de la práctica 1 hecho acabar el guión del vídeo hecho ahora estoy haciendo la autoevaluación de la práctica y me queda grabar el vídeo y ya podré entregarlo todo en plan entregar el documento etcétera etcétera entonces luego por la tarde tengo que hacer aportaciones de debates de proyecto y de infografía y tengo que repasar unas lecturas para la práctica de comunicación porque es la que os digo que se me ha cruzado un montón y es que leo y no me acuerdo de nada estamos todos súper perdidos o sea el whatsapp de la asignatura de comunicación hierve entonces por suerte nos vamos ayudando un poco entre todos porque es que es una asignatura porque estamos en plan y en el foro con el profe y todo pero bueno esto es mi plan para hoy es un poquito creo que un poquito motivado creo que me he pasado un poco pero voy a intentar hacer todo esto ahora son las dos ahora no sé si terminarlo de la autoevaluación e irme a comer creo que sí que haré eso porque como hoy me he despertado un poco más tarde desayuno un poco más tarde ahora no tengo hambre entonces me voy a hacer la autoevaluación espero que media hora terminar me voy a ir a comer voy a hacer una horita de comer paseo perruno despeje general y lo que haré será grabar grabar el vídeo de la práctica grabaré vídeos para el canal a ver si me da tiempo y seguiré avanzando hasta rollo a las 8 las 9 o sea este fin de semana es fin de semana walk al 100% porque la semana que viene tengo grabaciones el fin de semana lo que me comporta que la semana siguiente voy a tener que estar editando unos 10 vídeos eso me va a quitar mucho tiempo aparte del resto de trabajo y la uni por lo tanto este fin de semana voy a centrar en avanzar a tope voy a estar aquí encerrada y la verdad es que me apetecía este fin de semana estar aquí en plan fin de semana reclusivo concentrada en estas cosas intentando volver a encarrilarme y centrarme en las cosas porque lo necesito mañana quizás me voy a primer ahora a la biblio porque también me ayuda así a centrarme pero nada voy a dejar de daros la brasa voy a acabar esto y aquí estoy hola otra vez son ahora las 3 y 20 y acabo de entregar la práctica de diseño e interrupción y me acabo de dar cuenta esto es una cosa que os comenté en el vídeo de de organización del semestre y tal creo que os lo dejaré arriba en las tarjetas que la entrega o sea oficialmente es para el lunes 15 pero como el lunes 15 me coincidía esta entrega con la de comunicación pues yo en mi en mi calendario semestral en mi bullet journal me apunté que era para un día antes y yo toda estresada pensando es que es para esta noche es para esta noche y ahora mirad esto acabo de entregar y digo pero es que si es para mañana y yo pensando ves esto me ha salvado porque si no hubiera ido mucho más agobiada porque también tendría que entregar la práctica de comunicación acabo de terminar eso son las 3 y 20 ahora me voy a ir a comer estoy subiendo el vídeo también al campus voy a tachar que es una de las cosas que más me gusta la entrega de hoy y también la voy a tachar del calendario una menos ahora voy a comer porque en una hora he quedado con Berta así que voy a comer los voy a pasear y luego me iré para despejarme un poco y cuando vuelva me pondré a tope con la práctica de comunicación vamos hola otra vez son ahora las 9 menos 10 de la noche acabo de volver que como os he dicho había quedado con Berta y con su novio que hemos quedado para mendad y tal y les tenía que ayudar con unas ideas para su trabajo final de grado que calor y me acaban de dejar en casa y me ha dado el tiempo justo para ponerles la cena a los perros y darles una vuelta porque cuando ya estábamos volviendo el paseo empezaba a diluviar en plan a llover un montón y es que en principio esta noche tiene o sea tiene como que era un ciclón o algo así me ha dicho Berta no lo sé que tiene que llover mucho y ha empezado ahora en plan ahora o sea que no hemos dado mucha vuelta pero bueno pues lo he dicho son las 9 ahora y como o sea he estado la tarde con ellos pero ha sido una tarde productiva porque hemos hecho mucho brainstorming y lo bueno es que esta tarde nos ha dado un montón de ideas pues para un proyecto que vamos a hacer juntos y que quizás puedo utilizar también para mi trabajo final de grado o sea que hemos salido todos ganando ha estado muy guayla la tarde me han motivado un montón entonces ahora como estoy aún con el hype y encima me he tomado otro café para merendar no estoy por nada cansada estoy en plan tengo hambre así que me voy a hacer algo de cenar y cenaré tranquila pues con un ratito y tal y me volveré a venir aquí a trabajar en la práctica de comunicación que tengo que entregar mañana y es la que tengo cruzada así que me pondré a ello ahora un rato un par de horitas supongo hasta las 11 y algo así que ya me iré a la cama y mañana por la mañana estaré también trabajando en ella hasta que tenga que irme a trabajar seguramente cuando vuelva de trabajar la liquidaré la limpiaré y tal y ya entregaré haremos una sesión nocturna de estudio porque me apetece mira que por normal general no soy una chica de estar hasta las tantas trabajando porque funciona mejor por la mañana pero hoy me apetece me he ido súper motivada de la reunión y tal y es como así que nada voy a cenar y luego ya bueno seguramente ya mañana porque ahora no creo que luego me acuerde de grabar estar en rato aquí y ya mañana os cuento ver ¡Suscríbete al canal!